Bien, comenzamos, en realidad hoy comenzaríamos el desarrollo más puntual, si bien en la clase anterior estuvimos haciendo algunas afirmaciones, adelantando algunos contenidos, esquematizando lo que sería la finalidad de la materia, objetivos, algunos datos que tenían que ver con lo que pretendemos expresar con la asignatura, que ahora se van a ver reflejados ya cuando hablemos de ciencia y filosofía, pero recordarles nuevamente dejar este dato, para que sea un comprensivo toda la temática, que lo que se trata, intentamos en esta materia, es que nos conectemos con una facultad fundamental que los seres humanos tenemos y poseemos, que es el pensar, que debería interpretarse más que filosofía del derecho, filosofía o alguna cuestión erudita, meternos en el ámbito del pensamiento, el pensar, que es una característica nuestra, que por supuesto, como ya habíamos adelantado en la clase anterior, no desenvolvemos de manera automática, si los seres humanos desenvolviéramos de manera automática, natural y adecuada, el potencial de pensamiento, seguramente el mundo, y este era el mundo, hubiera sido otra cosa, como no lo hacemos, y en vistas a que toda materia tiene una finalidad práctica, y creo que la finalidad práctica es modificar el status quo, al menos en el ámbito en el que uno se despliegue, se desarrolle, y para esto hay que pensar, porque para actuar, interactuar, tenemos que decidir, y habíamos contado en la clase anterior, que el problema está entre ese conocimiento que nosotros tenemos de la realidad, y cómo la modificamos, en este caso sería a través del derecho, si estuviéramos en una facultad de economía, sería a través del sistema económico, un plan económico. En ese lapso entre la percepción del problema y la resolución, que lleva a una decisión por parte nuestra, es donde se juega a servir al producto cultural, en este caso elaborar bien el derecho, elaborarlo a medias, o elaborarlo mal. Vamos entonces a empezar ya puntualmente, así que le voy a dejar el espacio para Marina, y ella va a empezar a contar ciencia y filosofía. Sí, chicos, voy a compartir con ustedes un PowerPoint para ir siguiendo la clase, como dijimos en la clase anterior, cualquier consulta, abren el micrófono y hablan directamente, este espacio es justamente para eso, para compartir entre todos, y siempre las preguntas sugieren nuevas respuestas, y seguir pensando juntos, así que son bienvenidas. No esperen ningún espacio ni nada, directamente abren el micrófono y consultan. Bien, esta es la primera clase formal, digamos, del curso, la clase anterior estuvimos viendo algunas cosas, como contaba recién Carlos, a qué apuntamos, y hoy vamos a ver un poco la diferencia entre la ciencia y la filosofía, y a tratar de ver juntos qué es la filosofía, puntualmente. Ya preguntarnos qué es la filosofía, es una pregunta filosófica, de acá va esto que decíamos, que es un pensamiento, es una actividad del pensamiento, pensamiento, y un pensamiento puntual, que es el pensamiento crítico, que es lo que vamos a estudiar ahora. Las ciencias en sí no se preguntan qué es, por ejemplo, la física no se preguntan qué es la física, eso más bien son preguntas filosóficas. Eso es lo primero que podemos resaltar. Ya preguntarnos qué es la filosofía, es hacer filosofía. La filosofía es una actividad del pensamiento, y el primer concepto que escuchamos, quizás si tuvieron filosofía en la escuela, o tienen algún estudio particular de filosofía, la primera respuesta concreta que surge es a raíz de su origen etimológico, filos significa amor y sofía significa sabiduría. Entonces el primer concepto de filosofía es esto, amor a la sabiduría. Entonces significa que el filósofo es un amante de la sabiduría, pero en sí todos, de alguna manera u otra, por nuestra propia condición humana, tendemos a intentar saber, a saber y al conocimiento. Como explicaba Carlos, el ser humano tiene la capacidad de pensar, pero la neurociencia dice que nuestro cerebro no está acostumbrado a pensar críticamente, que es lo que vamos a ver ahora. Todos tenemos la condición de pensar, pero no estamos habituados a hacerlo de una manera concreta, que es la que vamos a ver hoy. Con respecto al apartado de Platón, después lo vamos a ver en clases siguientes, a diferenciar un poco lo que Platón describe como el mundo sensible y el mundo inteligible, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, y vamos a entender con más profundidad a qué nos referimos con estos dos tipos de saber que describe que es el doxa o la simple opinión que se corresponde con el mundo sensible. Platón decía, les cuento grandes rasgos, que el universo estaba compuesto por dos mundos distintos, y por un lado el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, en donde está todo lo verdadero, está compuesto por almas e ideas, y a este mundo inteligible se llega, se lo conoce a través de la razón, y trabaja con el epísteme, que es este conocimiento que se llega a través de la razón. Y por otro lado, describe el mundo sensible, que es el mundo de los sentidos, que es el mundo que percibimos a través de los sentidos, que es un mundo imperfecto, y Platón dice que es una copia del mundo inteligible. Y este mundo sensible se conoce a través de, como decía recién, de los sentidos, y llegamos a la doxa o a la simple opinión. Nosotros, cuando nos referimos al mundo sensible, solamente podemos tener una simple opinión de las cosas, no las llegamos a conocer totalmente. La filosofía va a trabajar con el epísteme, lo que se corresponde al mundo inteligible, a ese conocimiento que se llega a través de la razón, a través de la reflexión. Con este elemento es con el que va a trabajar la filosofía, y es el que se corresponde también a la ciencia. Otro apartado que quiero hacer acá es que, cuando nosotros nos referimos a la ciencia, no pensemos solamente en las ciencias naturales, que es determinada causa, determinado efecto, que es lo que vemos siempre, sino que también pensemos en las ciencias sociales, que no se corresponde, o sea, no hay una reiteración exacta de todos los fenómenos, sino que es algo comprendido y entendido a través de la razón. Con el epísteme entonces va a trabajar la ciencia y también la filosofía. Después vamos a ver un poquitito más, les voy a hacer un ejercicio, a ver cómo nos sale, y para seguir ondando un poco más en estos dos tipos de conocimiento. Volvemos al tema de la filosofía. La filosofía entonces es amor a la sabiduría, trabaja con el epísteme, con todos los datos que nos da la ciencia, ahora vamos a ver un poco más, es una virtud del intelecto que hace posible la captación de los niveles más profundos del ser. Es el producto de la conjunción entre la ciencia y la habilidad intuitiva que tiene el ser humano. La filosofía lo que intenta hacer es llegar a esta sabiduría, llegar a conocer de una manera reflexionada todos los saberes. Y por eso también se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias y la que totaliza todos los saberes. Eso también muchas veces lo habrán escuchado porque es uno de los conceptos que primero se dice, los más usados. Ahora les voy a hacer este ejercicio para que nosotros también podamos identificar un poco a qué nos referimos. Los neurocientíficos describen dos tipos de conocimiento, dos tipos de saber, es el tipo 1, que es aquel tipo de conocimiento que está a cargo de casi todas las actividades que nosotros hacemos habitualmente, el que utilizamos cotidianamente y el que percibimos a través de los sentidos, que se correspondería un poco con lo que describía Platón como doxa. Ese es el conocimiento de tipo 1. Y después los neurocientíficos describen el conocimiento de tipo 2, que es un conocimiento más reflexivo. En el verano estaba leyendo un libro y leí este ejercicio y me parece que está bueno para traerlo acá y que lo hagamos entre todos para seguir también viendo un poquitito más este tema. Se los voy a leer y quiero que ustedes me respondan a ver qué piensan. El problema lógico que propone Hugo Mercier, en este libro que estaba leyendo, que es de otro autor, de un neurocientífico de apellido Sigma, en el caso de alguno lo leyó porque estuvo como muy de moda que era El poder de las palabras, es el libro. Dice así. Juan mira a María, María mira a Pablo, Juan está casado y Pablo es soltero. Esos son los tres datos que tenemos. La pregunta es, ¿se deduce de estas afirmaciones que una persona casada mira a otra soltera? ¿Cuál es la respuesta para ustedes? ¿Sí, no o no hay suficiente información para saberlo? La tercera. Sí, la tercera. No, no hay suficiente información para saberlo, dicen. ¿Casi todos piensan así? Yo creo que por lógica una persona que está soltera mira a una persona que está soltera. Pero bueno, en definitiva, como dicen los compañeros, no hay suficiente información que... La verdad no sé, pero por lógica me parecería que sí. Si lo supieras, si lo supieras... Volviendo a los datos que tenemos, yo cuando lo leí, obviamente que también pensé lo mismo que la mayoría, que no hay suficiente información para saberlo. Eso nos lo dice el conocimiento tipo 1, que es este conocimiento un poco más rápido y automático que tenemos. Pero ahora vamos a hacer un pensamiento un poco más reflexivo acerca de la cuestión, y ahí nos vamos a dar cuenta que la respuesta es otra. Vamos a un pensamiento más reflexivo. Tenemos dos posibilidades. Tengo una cámara apagada porque vivo en un lugar donde no tengo las empresas grandes que probé en internet. Así que me cuesta mucho. Pero, a ver, ¿en qué sentido mira uno al otro? Esa es mi pregunta. ¿De los tres datos que tenemos? Claro, mira. Mira al otro. O sea, ¿lo mira cómo lo mira? ¿En qué sentido lo mira? ¿Admiración? Del sentido como quieras. No hay un sentido exacto. Pudimos haber dicho, Juan habla a María, María habla a Pablo, y si después lo cambiamos, una persona casada habla con otra soltera. En el sentido de mirar, de ver, de lo que sea. Del sentido, digamos. No hay nada trasfondo, no hay nada oculto. Es solamente mirar como una acción, que pudo haber sido cualquiera. Pero también habría la posibilidad de que quizás María sea la mujer de Juan. ¿Por qué no? Entonces, como que sería la tercera opción. Que no hay suficiente información como para poder analizarla. Bueno, Judith, vos pensás lo mismo que el resto de tus compañeros, que es justamente esto, que no hay suficiente información para saberlo. Y es lo mismo que pensé yo en su momento. Pero ahora vamos a ver que, con un pensamiento un poco más reflexionado, la respuesta es otra, ¿no? Hay dos posibilidades. Que María sea soltera, o que María sea casada. Que es el dato que nos falta. Nosotros, al no tener un dato, al tener ese dato que nos falta, automáticamente el cerebro piensa, no hay suficiente información para saberlo. Porque falta un dato, no dijo nada de María, si es casado o si es soltera. Pero pensando un poco en esas dos posibilidades, vamos a decir. Si María fuese soltera, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Juan mira a María, Juan es casado y María es soltera. Ahí hasta ahí vamos bien, porque se corresponde con, se deduce que estas afirmaciones, una persona casada mira a otra soltera. La primera oración está perfecta. Ahora, si María es soltera, María mira a Pablo, ahí es una persona soltera, mira a otra soltera. Entonces no se corresponde. En el caso de que María sea soltera, no se corresponde. Ahora vamos a ver si María es casada. Si Juan, que es casado, mira a María, es casada, ya no se da entonces esta afirmación de que una persona casada mira a otra persona soltera, porque en este caso María era casada. Entonces, tanto en la primera situación, si María fuese soltera, o si María fuese casada, tanto una como la otra posibilidad de la respuesta sería no. De estas afirmaciones no se puede deducir que una persona casada mira a otra soltera. Entonces la respuesta es no. Acá se ve un poco así, a simple vista, cómo nuestro cerebro a veces piensa mal. A veces ese pensamiento automático no se corresponde con el pensamiento reflexivo. ¿Sí? Lo pudieron ver, lo pudieron comprender, al ejemplo. Es solamente a modo de juego y a modo de ver esto que muchísimas veces nos pasa a todos, de que automáticamente ese pensamiento automático y de los sentidos que primero se nos viene a la cabeza a veces no es el real. Si nosotros pensamos un poco más o vemos las otras alternativas, nos damos cuenta que muchas veces estamos equivocados. Era solamente para ver este ejemplo y jugar un rato y darnos cuenta que nos pasa a todos. Entonces, volviendo un poco a la filosofía, nosotros lo que tratamos de hacer con este pensamiento crítico, que es un pensamiento más profundo y más reflexivo, es tratar de llegar a eso. ¿Sí? Tratar de llegar a una verdad un poco más profunda. ¿Alguno tiene algún comentario o le quedó alguna duda del ejercicio? ¿O seguimos? Yo le resaltaría la última afirmación que tiene que ver con algo que dijimos en la clase anterior, el tema de la información. Es fundamental la información para que el cerebro pueda responder adecuadamente, no errarse, decidir bien. Es clave la información. Por eso decíamos la clase anterior que si tuviéramos que es imposible una información, si el cerebro tuviera que resulte imposible una información completa y el cerebro siempre responde o decide en función de un problema, siempre las decisiones serían las correctas. como es imposible tener una información de este tipo, todo va a depender del mayor o menor grado de información para actuar adecuadamente. Aunque intuitivamente o de hecho ya nos podemos dar cuenta o nos daríamos cuenta que en casi todos los equívocos, decisiones equivocadas, por decirlo de alguna manera, sin llegar a decir que sean decisiones racionales o no, lo que está jugando allí es la falta de información. Es muy probable que decisiones que luego se consideren como equivocadas y la analizáramos a fondo veríamos el déficit de nuestro razonamiento o pensamiento crítico que está ligado seguramente sin ninguna duda a que no tenemos una información adecuada, tenemos muy poca ninguna o la información está distorsionada. Por eso hago esta nota simplemente si recibimos una información que no es la adecuada, que es desviada, que es sesgada, que es incorrecta y en la mayoría de los casos no la percibimos pero le damos una entidad o importancia porque es una información no estamos o no podemos estar seguros que nuestras decisiones en cualquier terreno o ámbito sean las adecuadas, las correctas, las mejores, las eficientes o las válidas. Nada más que esto. Sí, tal cual. Como ese dato que nos faltaba de María, el estado civil de María y en todo lo que escuchamos y en todo lo que intentamos conocer hay muchísimos datos que nos faltan entonces esto también como dice Carlos es fundamental. Bueno, ahora seguimos un poco con lo que es la filosofía. la filosofía esta actividad del pensamiento de la que hablamos tiende a llegar a la sabiduría a través de la formulación de interrogantes. ¿Sí? Como decíamos en la clase pasada la filosofía no parte de respuestas dogmáticas no intenta imponer un orden determinado o decir las cosas son de determinada manera sino que la filosofía lo que hace es tratar de llegar a la sabiduría a través de interrogantes. ¿Sí? De los interrogantes de cómo de por qué de qué es de si existe o no esos son todos los interrogantes que plantea la filosofía acerca de qué formula estos interrogantes de todas las creencias que tenemos ¿no? adquiridas o culturalmente o o porque las hemos estudiado o porque las hemos aprendido de alguna manera de todas esas creencias que tenemos lo que hace la filosofía es empezar a formular interrogantes esos interrogantes son preguntas acerca de eso que muchas veces incomodan o perturban ¿sí? entonces después vamos a ver un poco más de esto de la filosofía como acto subversivo como algo que intenta romper un orden determinado lo que intenta hacer la filosofía es criticar ese conjunto de creencias y conocimientos y prácticas que tenemos aprendidas criticar no en el sentido peyorativo digamos en el que escuchamos habitualmente sino en lo que es la crítica específicamente que después lo vamos a ver más y vamos a en algunas de las clases siguientes vamos a ver que todos los seres humanos todos los seres somos seres de la crítica esos interrogantes que plantea la filosofía nos obligan también a buscar más respuestas esas respuestas vuelven a generar nuevos interrogantes y así sucesivamente por eso me acuerdo que siempre decía que esta actividad del espíritu no se agota nunca porque nosotros formulamos interrogantes que traen nuevas respuestas que vuelven a interrogarse y así sucesivamente entonces el sentido final de la filosofía es preguntar es crear ese tipo de preguntas más que responderlas ¿cuál es el objeto de la filosofía? el objeto de la filosofía es responder problemas trascendentales como pueden ser la existencia el conocimiento la verdad la belleza la justicia y también problemas que aparecen en la vida cotidiana ¿sí? y cómo lo hace de manera crítica críticamente no de un modo negligente como veíamos recién un poco esto de de este pensamiento automático del tipo 1 sino de de un modo más más profundo ¿sí? y utiliza argumentos racionales o sea que vienen de la razón y no argumentos de autoridad que es de una persona determinada con prestigio por ejemplo eso es un argumento de autoridad lo que va a intentar responder es con argumentos racionales siempre va a la razón el objeto de la filosofía del derecho es la interpretación de la existencia humana ¿sí? Intenta al conocer al ser humano tal cual es y al mundo que lo rodea en este punto es donde tiene conexión con la ciencia porque la ciencia también hace lo mismo también intenta conocer al ser humano y al mundo que lo rodea pero de una manera distinta porque la ciencia tiene una limitación que es lo más importante de la ciencia que es un conocimiento susceptible de ser comprobado eso es la ciencia en cambio la filosofía intenta ir más allá de ese conocimiento susceptible de ser comprobado va más allá pero en este punto es donde se juntan la ciencia y la filosofía porque tienen el mismo objeto que es la interpretación de la existencia humana lo que hace la filosofía es intentar interpretar la existencia humana y luego intenta transformarla como hablábamos también en la clase pasada que es la parte más importante de la filosofía es a través de esos interrogantes intentar interpretar que es el fin de la filosofía también es incorporarle al conocimiento esa interpretación pero a la vez después intenta transformar esa realidad a través de la praxis a través de la práctica entonces ahí vemos a la filosofía devenida en una realidad política que intenta cambiar una determinada realidad no consiste solamente en pensar y en hacerse preguntas sino también con todo eso transformarlo lo entendido la ciencia y la filosofía ahora vamos a ver cómo se vinculan la filosofía lo que hace según Nelmut Kohn que es un autor de los libros que están subidos en la cátedra como bibliografía obligatoria él dice que la filosofía toma como punto de partida los resultados de la ciencia por eso se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias con todos los resultados de la ciencia lo que hace la filosofía es ir atrás e intentar interpretarlos pero como decíamos hoy es un rato la ciencia tiene esa limitación que es el conocimiento susceptible de ser comprobado en cambio la filosofía aspira a ir más allá la filosofía la filosofía es más ambiciosa aunque siempre debe sustentarse y tomar como punto de partida los resultados de la ciencia por eso también se dice que los filósofos tienen que consumir digamos saberes científicos tienen que estar tienen que tener los conocimientos científicos al alcance para hacer su tarea no puede un filósofo digamos ejercitar este pensamiento crítico sin tener saberes científicos la ciencia estudia los fenómenos sin inquirir sobre la esencia de lo real digamos solamente los intenta comprobar no se fija si está bien si está mal para qué Heidegger siempre bueno decía que la ciencia no piensa la ciencia comprueba y listo en cambio la filosofía además de inquirir sobre la esencia se pregunta cuál es el sustrato de lo existente o sea lo que debe ser no solamente se pregunta lo que es como hace la ciencia sino que además se pregunta lo que debe ser bueno la filosofía tiene que rebasar a la ciencia y tomar del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica que es añadir al conocimiento la interpretación que es lo que lo que decíamos hoy la filosofía intenta interpretar esos saberes ese conocimiento y lo hace a través de distintos métodos que no son métodos empíricos sin desconocer la importancia de los datos empíricos que da la ciencia sino que utiliza otros métodos como análisis conceptual la especulación los experimentos mentales y otros métodos similares para realizar dicha interpretación la situación desde la cual el ser personal se enfrenta con los datos básicos en su existencia es distinta en cada tiempo y lugar esto es es también un punto muy importante en la materia que lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases que es el ser humano como ser en situación nosotros todos estamos situados en un lugar determinado en una época determinada nacimos en una familia determinada nos educamos de una determinada manera esa situación a nosotros nos nos sitúa valga la redundancia en un punto en donde nosotros percibimos distintas cosas a veces yo por mi educación puedo percibir algunas cosas que ustedes no ustedes pueden percibir muchísimas cosas que yo no y así a nosotros esa situación un poco limita nos condiciona esa manera de ver las cosas y de percibirlas de esta situación no escapa ninguna persona no escapa ningún filósofo y no escapa ningún científico tampoco entonces también es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar de pensar críticamente y de estudiar un poco este conocimiento científico el filósofo también se encuentra en una situación determinada es por eso también que se dice que todo lo que nos aporta la tradición filosófica no es suficiente porque siguen apareciendo cosas nuevas siguen apareciendo datos nuevos siguen apareciendo miradas nuevas esto no significa que no haya verdades absolutas sino lo que tenemos que hacer es buscar elementos constantes que se hayan repetido y que se repitan a lo largo de la historia por más que esos elementos constantes también deben experimentarse por nuevos caminos vivenciales tenemos que un poco aferrarnos a esos elementos constantes porque es lo que más nos va a acercar a la verdad todo esto también sucede con los saberes jurídicos nosotros las teorías jurídicas que estudiamos a lo largo de la carrera también se corresponde con un momento determinado con un lugar determinado y eso es lo que hay que ir de a poco desarmando e interrogando ahí teniendo en cuenta esta característica el objetivo de la filosofía es hacer pensar de manera crítica cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido a nosotros a todos nos pasa nuestro primer ámbito en el que nos desarrollamos nuestra propia familia tiene determinadas creencias y que son verdades que nosotros nunca nos las cuestionamos las aprendimos de manera cultural a través de la cultura y no nos interrogamos nunca ahí no nos preguntamos si estaba bien si estaba mal lo que intentamos hacer es eso empezar un poquitito a indagar y no de cualquier manera sino de manera crítica empezar a separar un poco lo que nos sirve y lo que no nos sirve ahora vamos a ver lo que es este pensamiento crítico el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdades esta es como la parte más difícil porque nosotros estamos acostumbrados a aceptar esas verdades y a no cuestionarlas que es mucho más cómodo es un lugar mucho más cómodo aceptar lo que nos dicen y dejarlo así tal como está lo difícil es dudar pero bueno eso es lo que vamos a empezar a hacer acá en las clases y para para que para pensar de la mejor manera posible para pensar distintas alternativas y evaluar cuáles son esas alternativas y evaluar qué decisiones tomar el pensamiento crítico es la capacidad para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema determinado intenta esclarecer la veracidad de esa intenta esclarecer la veracidad de esa información etimológicamente la palabra crisis viene la palabra crítica viene de crisis que significa separación decisión y por extensión elección la crítica implica una toma de posición como les decía vamos a tener una clase específica de ser humano como ser de crítica y esta parte la vamos a estudiar mucho más en profundidad pero tengan en cuenta que tengan en cuenta todas estas características de lo que es el pensamiento crítico entonces lo que intenta hacer es separar la información que tenemos darle veracidad o no a través de interrogantes a través de cuestionarla eso es el pensamiento crítico no sé si habían escuchado alguna vez la duda metódica de Descartes bueno Descartes es un filósofo que escribió el discurso del método y la parte principal de su pensamiento era esto dudar de todo dudar de todo lo existente eso también nos puede traer muchos problemas porque muchas veces nos podemos quedar sin ninguna certeza pero bueno no importa es mejor que no hacerlo el ser crítico significa ser crítico significa tener la capacidad de juzgar una situación adecuadamente ¿y quiénes son capaces de pensar críticamente? como decíamos todos somos capaces de pensar y si trabajamos y si lo ejercitamos intelectualmente todos podemos también pensar de esta manera crítica pero tengamos en cuenta que nuestro cerebro no está hecho para pensar críticamente eso es algo que tenemos que ejercitar es un ejercicio intelectual que una vez que lo empezamos a hacer ya después es mucho más fácil seguir haciéndolo pero nuestro cerebro nos va a llevar a volver a sentarnos en la vereda de lo conocido que es mucho más fácil así que hay que trabajar hay un filósofo que dice algo muy lindo que a mí siempre me encanta escucharlo que la filosofía también está muy cerca del arte está cerca de la ciencia pero también cerca del arte porque también esto de preguntarse acerca de todo es también un arte tenés que tener imaginación para cuestionar y preguntarse eso a mí siempre me encanta escucharlo porque pienso que es así la filosofía puede verse como una articulación formal del pensamiento crítico filosofar es pensar críticamente ahora Ojo Frías que es un autor que nosotros también estudiamos en la cátedra virtual hay algunos trabajos de él que habla mucho del pensamiento crítico dice eso que dudar es un acto subversivo porque rompe con el orden rompe con el orden pensar supone arriesgar y salir de esa seguridad de lo conocido implica abandonar las certezas que eso trae como peligro que nos quedemos sin ninguna certeza pero también se pregunta si vale la pena y sí él dice que hoy es un deber moral no solo que vale la pena sino que es un deber moral con la cantidad de información que recibimos diariamente como decíamos en la clase pasada a través de los diarios de los noticieros de las redes sociales tenemos una cantidad de información que recibimos durante todo el día todo el tiempo entonces lo más sano que podemos hacer y es un deber moral empezar a a ver de toda esa información que recibimos a buscar a empezar a interrogarla y a buscar veracidad en lo que escuchamos o no no solo vale la pena sino que es un deber moral la filosofía es una forma de pensamiento cuestionador como decíamos no es una doctrina sino que es una actividad del pensamiento filosofar es pensar críticamente esto no lo olvidemos es un pensamiento cuestionador que surge de la realidad lleva a la reflexión y luego vuelve a la realidad para transformarla esto es la filosofía como transformadora de la realidad como decíamos hoy filosofar no es solamente pensar o tratar de interpretar sino que es también transformar esa realidad a través de lo que de lo que estudiamos de lo que entendimos de lo que vimos y pensar no es sinónimo de filosofar sino que para que para pensar filosóficamente se requiere racionalidad claridad confrontación y duda ¿a qué nos referimos con racionalidad? la filosofía no se apoya sobre mitos ¿sí? se apoya y se sostiene con la razón aunque cada uno lo haga desde su situación siempre se apoya en la razón además también requiere claridad ¿sí? ideas claras no ideas confusas ni oscuras también requiere confrontación no se puede filosofar en soledad sino que lo que tenemos que hacer con ese pensamiento crítico con eso que pensamos es exponerlo al juicio de los otros que va a llevar a nuevas preguntas y a nuevas ideas y también requiere de la duda requiere esa capacidad de dudar y de poder imaginar y tener esa creatividad para seguir dudando de incluso lo que ya damos casi como cierto aunque parezca que las cuestiones de controversia son muchísimas si son infinitas solamente hay tres cuestiones de controversia digamos se reducen estas tres variantes la primera es si la cosa si existe la cosa la segunda es qué es la cosa y la tercera es cómo es la cosa estas tres cuestiones de controversia de controversias se corresponden con tres ramas de la filosofía por un lado la ontología la ontología se ocupa de la reflexión sobre lo que existe su objetivo es el estudio del ser y su esencia es el estudio de lo que hay a la pregunta qué es la cosa le corresponde la epistemología que se ocupa de la reflexión de qué es lo que podemos conocer y los métodos para lograrlo y se centra en el estudio del conocimiento científico y a la pregunta cómo es la cosa se corresponde con la rama de la filosofía que es la ética que a la ética le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera estudia el comportamiento humano bajo las perspectivas de las acciones individuales lo que es correcto o incorrecto la felicidad la virtud el bien la moral son objetos de estudio de esta rama esto es muy importante porque vamos a recurrir bastante a estas tres cuestiones de controversia después con lo que vamos a intentar conocer qué es el derecho ahora vamos a ir puntualmente a lo que nos convoca que es la filosofía del derecho la filosofía del derecho es una rama de la filosofía general lo que intentamos hacer acá es volcar esas tres preguntas esas tres cuestiones de controversia a un a su objeto de estudio central que es el derecho lo que va a hacer la filosofía del derecho es indagar acerca de aquello que le conviene a la convivencia social de los seres humanos lo que intenta hacer la filosofía del derecho es adecuar esas ramas de la filosofía al objeto de estudio o sea los saberes jurídicos como explicábamos la clase pasada lo que va a intentar hacer es un enlace entre el ser personal entre el ser humano y el derecho lo jurídico el orden jurídico y el ser humano la filosofía del derecho va a intentar enlazar esos dos elementos es la reflexión crítica y ordenada sobre la naturaleza del derecho si es qué es el derecho sobre lo que podemos conocer del derecho cómo conocemos el derecho y sobre cómo se debe orientar la práctica jurídica o sea cómo se debe aplicar el derecho ese es el objeto de estudio de la filosofía del derecho la filosofía del derecho no puede cumplir su tarea que es la de interpretación sin apoyarse en la filosofía general para entrar puntualmente en la filosofía del derecho tenemos que tener ciertos conocimientos de la filosofía general que es un poco lo que vamos a estudiar en la primera parte del curso y sobre esos conocimientos de la filosofía general va a tomar de ella sus perspectivas para volcarlas específicamente al derecho su tarea específica consiste en establecer un enlace entre su objeto que es el orden jurídico y la filosofía que es la interpretación de la vida del ser personal la filosofía del derecho piensa al derecho de manera crítica con todas esas características que mencionamos hasta acá hoy es de suma importancia empezar a cuestionar todas las creencias que tenemos acerca del derecho nosotros estamos acostumbrados a escuchar que la ley es justa a aceptar la pena tal cual es pero nunca nos preguntamos por qué una ley es justa nunca nos preguntamos qué es la pena no nos preguntamos qué es el estado ni siquiera nos preguntamos qué es el derecho qué es el derecho en sí tratando de romper un poco con ese concepto que tenemos aprendido del derecho como un conjunto de normas vamos a tratar de ver y de empezar a cuestionar ese concepto o esa idea de derecho y tratar de establecer específicamente qué es el derecho cómo lo conocemos cómo se debe aplicar cómo debe ser vamos a tratar de hacernos todo ese tipo de preguntas y es importantísimo porque nosotros en algún momento todos ustedes también van a ser abogados el abogado no es solamente que aplica la ley no es solamente que tiene que saber un código eso no es ser abogado muchísimas veces vamos a estar en momentos en que no encontremos la respuesta en la ley entonces ahí vamos a tener que empezar a echar mano a otro tipo de conocimientos a otro tipo de pensamientos a otro tipo de interpretación y para todo eso nos van a servir mucho estas clases y todo lo que aprendamos acá y también es de suma importancia estudiar al derecho a través de la filosofía porque como contábamos y hablábamos del ser en situación de que muchísimas veces tanto las leyes como las teorías jurídicas fueron creadas y pensadas en un momento determinado muchas veces esas condiciones cambian entonces siempre es necesario repensar esos saberes jurídicos porque como la sociedad cambia también cambia el sistema de aplicación del derecho digamos o a dónde tenemos que realizar el derecho por eso siempre es necesario repensar esos saberes jurídicos y todo lo aprendido hasta acá el derecho como objeto de reflexión filosófica o sea esto se refiere a la filosofía cumplió un papel importante a lo largo de la historia en cuanto a la reflexión del fenómeno jurídico ya desde los orígenes del quehacer filosófico los griegos se enfrentaron con fenómenos jurídicos y las instituciones legales con espíritu filosófico respecto a la naturaleza del derecho y mucho más tarde en la época de la revolución francesa también los filósofos tuvieron un papel muy importante a la hora de la declaración del derecho del hombre y del ciudadano de la mano de Voltaire Videnor todos incluso todos a través de la filosofía llegaron a reflexionar acerca del derecho y sirvió mucho sus aportes el pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana es un poco lo que hablábamos hoy porque se juega con uno de los valores más importantes sobre el cual se sustenta la sociedad que es la justicia muchísimas veces no vamos a tener la respuesta a mano sino que vamos a tener que indagar un poco y el verdadero jurista no puede estar nunca lejos de la filosofía ¿Para qué sirve la filosofía el operador del derecho? como decíamos recién para empezar a indagar acerca de qué es el derecho qué es la pena qué es el estado qué es el delito también como decíamos ser experto en derecho no es saber todos los códigos de memoria eso decía en un escrito de Araujo Frías dice específicamente eso sería un gestor en cambio el abogado necesita pensar y recrear esos contenidos legales en función de los problemas reales que se le presentan diariamente los pilares de la filosofía del derecho es por un lado como decimos el ser personal y por otro lado el derecho ¿sí? en el curso vamos a trabajar sobre estos dos pilares la primera parte vamos a estudiar a la persona y la segunda parte vamos a ver el derecho bueno la filosofía del derecho pretende desarrollar una teoría del derecho justo que es una dificultad que se le presenta a la filosofía del derecho como decíamos inicialmente en la clase la filosofía siempre intenta apoyarse en los saberes científicos ¿sí? en los saberes de la ciencia a ver ¿me acuerdan un segundito? perdón ¿eh? pido una interrupción un segundito ¿sí? disculpen disculpen tuve un problemita se me estaba inundando una canilla acá estoy de nuevo perdón bueno seguimos como decíamos al inicio la filosofía siempre intenta apoyarse en estos saberes científicos el problema que tenemos con la filosofía del derecho es que no tenemos una teoría del derecho una teoría del derecho entonces también es tarea de la filosofía hacerse de esa ciencia ¿sí? hay algunos autores que dicen que la jurisprudencia puede llegar a ser esa ciencia que necesita el derecho que necesita la filosofía del derecho para apoyarse y empezar a reflexionar pero no es así porque la jurisprudencia digamos no es apta como punto de partida sino que solamente se ciñe a un derecho positivo de un lugar determinado y de un momento determinado si lo que se necesita es otra cosa entonces también es tarea de la filosofía hacerse esa ciencia en el derecho y cómo lo va a hacer como decíamos hoy apoyándose en en esos en esos elementos constantes a lo largo de la historia del derecho y apoyándose también de otras ciencias como la antropología o la historia van a lo que hace es eso buscar los contenidos esenciales del derecho bueno la ciencia del derecho y la filosofía acá están las diferencias la ciencia del derecho estudia el derecho con respecto a la vida jurídica en cambio la filosofía del derecho estudia el derecho con respecto a la vida social la ciencia del derecho busca respuestas a un problema específico y la filosofía del derecho busca respuestas universales y abstractas la ciencia del derecho busca resolver lo que es y lo que existe en cambio la filosofía del derecho busca lo que es y lo que debería ser la ciencia del derecho estudia lo que sucede en determinado tiempo y lugar y la filosofía del derecho no tiene límite de tiempo ni de lugar ahora lo vamos a ver un poco más específico y las conexiones que tienen es que cuando el dogma o el ideario de la filosofía cambia cuando la filosofía empieza a a interrogar y cambia ese dogma va a la ciencia jurídica para que la sistematice y así sucesivamente vuelve la filosofía a tratar de interpretar esa ciencia jurídica o lo que dijo puede volver a cambiar el dogma y vuelve a la ciencia jurídica para que sea sistematizada con respecto a la delimitación del campo de la filosofía del derecho nosotros con las ciencias jurídicas no se olviden que nuestra facultad se llama Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales lo que se estudia es qué es el derecho en la República Argentina si acaben de que es una respuesta acotada cuyo contenido va a ser las normas y el derecho positivo de un determinado lugar y un determinado tiempo esto es lo que más o menos estudiamos en la facultad en cambio la pregunta que se va a hacer la filosofía del derecho es qué es el derecho ya no con ese límite de tiempo y lugar sino es una pregunta más general para llegar a esas respuestas primero vamos a trabajar un poco con lo que es el ser personal bueno hasta acá llegamos si tienen consultas si me permiten ahí en la en el último cuadrito que estamos contando dice que es el derecho en la República Argentina y la otra que es el derecho pusimos ciencias jurídicas y filosofías del derecho podríamos pensar de alguna manera no es así pero pero si tuviéramos tenemos que problematizarla al ver inconveniente en esas dos formulaciones porque fíjense la primera dice qué es el derecho en la República Argentina la segunda qué es el derecho esto podría pensarse que el derecho en la República Argentina es algo igual distinto diferente o contrapuesto a qué es el derecho o si pusiéramos qué es el derecho en Uruguay parecería no estar formulada adecuadamente en realidad a la primera para que pueda entenderse adecuadamente nosotros le deberíamos agregar qué es el derecho positivo o el derecho vigente en la República Argentina pero hablar de derecho positivo o derecho vigente ya no es lo mismo que hablar sobre el derecho o preguntarse sobre el derecho esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque la confusión es permanente y constante suponemos que al hablar del derecho positivo vigente estamos hablando de lo que sea el derecho y en realidad no si quiere sería como una especie de que a nivel de pensamiento de trampa que nos pone el lenguaje el derecho positivo vigente no es el derecho es más podría ser podría no ser derecho porque ahí lo primordial sería positivo vigente una reglamentación positiva y vigente es derecho o no es derecho el derecho positivo vigente puede no serlo no faltan algunos algunos ingredientes algunas herramientas para analizarlo pero ya acá estamos problematizando algo pensar pensar adecuadamente pensar críticamente implica problematizar problematizar es dudar hoy estábamos hablando uno de los ingredientes fundamentales para un pensamiento adecuado es el dudar pero no el dudar por el dudar mismo el dudar implica que no no es necesariamente una actitud escéptica o negatoria o negativa los pensadores de todas las épocas que marcaron un poco la historia de la humanidad empezaron o se cuestionaban o dudaban del orden existente Marina hoy habló de Descartes pero también habló de Platón cuando Platón hace la diferencia entre Doxa y Episteme Platón también y su maestro fundamentalmente Sócrates fue maestro de la duda por eso era tan cuestionado no solamente Sócrates pero uno de los más cuestionados al comienzo de la historia de la humanidad y el pensamiento un poco más profundo fue Sócrates porque Sócrates ponía en tela de juicio todo lo que el común la poli sostenía como como algo que no debía cuestionarse como un orden natural como un orden establecido como un orden al que había que ajustarse Sócrates introdujo por primera vez la duda es interesante el apodo que se le ponía o con lo los griegos consideraban a Sócrates decían que era como una especie de tábano que era algo que molestaba ¿por qué molestaba? y molestaba porque estaba permanentemente enjuiciando criticando dudando cuestionando generando generando debates y es cierto que a nuestro cerebro eso no le gusta mucho no queremos debate no queremos cuestionamiento no queremos duda no queremos confrontación cuando digo confrontación no digo esa confrontación que se deduce simplemente a gritar o hacer gestos desesperados sino argumentar argumentar con tranquilidad razonadamente la exasperación el grito levantar la voz está muy lejos de la argumentación y además está muy lejos de lo que puede llevarnos a un pensamiento reflexivo nos falta lamentablemente mucho en un momento Araujo Frías en uno de los trabajos él dice ¿cuáles son los principales enemigos de la filosofía? pensemos ¿cuáles pueden ser los principales enemigos del pensamiento? y él hace una enumeración que no es exhaustiva pero que es interesante dice entre otras cosas por ejemplo la pereza mental sería la pereza mental pereza por ahí relativo estaría relacionado con la comodidad ¿no? la pereza implicaría me dejo llevar no cuestiono porque esto implica un esfuerzo grande sería como arrojarse al agua en un bote sin remos y sin motor y que nos lleve la corriente eso sería un poco la pereza mental y la comodidad Marín hoy hablaba del argumento de autoridad el argumento de autoridad también es un es un gravísimo obstáculo para el pensamiento adecuado insisto esto y marco esto no tratamos de decirnos qué es lo que hay que pensar sino cómo pensar que se entienda bien esta diferencia no es me están enseñando qué es lo que debo pensar porque entonces estaríamos siendo inconsistentes sino cómo pensamos cómo llegamos probablemente lleguemos con un ejercicio si hacemos un ejercicio intenso tal vez no no a lo mismo pero además esas diferencias que podrían haber pensando bien se tendrían que sanjar resolver o complementar a partir de la argumentación diferente es bajo el ropaje de cómo pensar que si nos diga qué es lo que tenemos que pensar ahí ya estaríamos en el marco de otro gran enemigo del pensamiento les hablaba del argumento de autoridad demos algunas precisiones mayores sobre el argumento de autoridad un filósofo del derecho argentino muy valioso que supo tener lamentablemente una vida muy corta murió a los 42 o 43 años no recuerdo exactamente la fecha o los años que tenía pero andaba por ahí tal vez lo conozcan lo hayan estudiado lo hayan sentido nombrar se estudiaba mucho en teoría del derecho en la universidad de buenos aires estas ideas se trasladaron a la universidad de la plata que se llamó carlos santiago nino fue muy importante porque tuvo no solo reconocimiento nacional sino reconocimiento internacional y fue uno de los de los gestores a nivel de idea de todo lo que vino después de la reconversión o la recuperación de la democracia y fue una una de las mentes que puso la semilla para luego sería por ejemplo el juicio a las juntas y otros tiene libros muy interesantes no solo de filosofía política sino de filosofía del derecho y también un libro interesante y altamente recomendable que es un texto sobre el juicio a las juntas Carlos Nino decía el argumento de autoridad es peligrosísimo ¿por qué? porque el argumento el argumento de autoridad yo asiento consiento o admito algo como válido sin reflexión alguna precisamente por la supuesta autoridad desde donde viene aquello que se me presenta como válido pongamos el ejemplo más sencillo de argumento de autoridad del que no ha escapado no puede escapar ningún ser humano y por supuesto no hemos escapado nosotros retrotraigámosnos a nuestros primeros años de vida niñez incluso puede serlo más adelante pero básicamente la niñez podemos recordar seguramente lo hago yo mucho más podrían hacerlo ustedes cuyo tiempo de vida es mucho menor al mío recuerdo que a veces en discusiones siendo muy chico con otros compañeros 5, 6, 7, 8 años no importa nos poníamos a discutir sobre alguna cuestión entonces terminábamos esto terminaba con una pelea porque no nos poníamos de acuerdo entonces uno o uno mismo u otro y dice pero por qué insistés esto qué es lo que te lleva a decir que vos tenés razón y yo no tengo antes de empezar la pelea y uno que respondía y uno respondía y no lo que pasa es que esto me lo dijo mi papá o mi mamá podría ver si hubiéramos que generacionalmente la respuesta inmediatamente me lo dijo mi papá y con el hecho de que si me lo decía mi papá que para mí era la autoridad era palabra sacrosanta se terminaba toda discusión claro el chico que tenía enfrente probablemente también apelara a mí mi papá me dijo entonces la discusión terminaba en pelea conocíamos y cada uno se iba pensando que tenía razón porque se lo había dicho su papá este argumento de autoridad que es entendible comprensible en los primeros años de vida ya no lo es tanto cuando uno empieza a crecer pero este aquí como lo dice Nino este argumento de autoridad no desaparece con el paso de la niñez a la adolescencia puede mantenerse y seguir y de hecho una sociedad adulta puede o sigue apelando a este argumento de autoridad porque lo dice fulano por ejemplo o mengano por ejemplo en el ámbito de la en nuestro ámbito en nuestro métier hay autores muy importantes pero a veces también caemos en el argumento de autoridad el gran argumento de autoridad en el que cayó una generación como la nuestra al formarse sobre derecho era recurrir a ideas que venían de fuera el argumento de autoridad por antonomasia era sostener una lectura o una postura y decir que esta era la única postura posible e exofacto remitir inmediatamente a un autor paradigmático icónico como lo era Hans Kelsen aunque uno no lo entendiera aunque uno no lo controvertiera o aunque uno no llegara a él de manera argumental y razonada no si lo dijo Hans Kelsen cuidado debe ser inoponible pero además porque es un pensador y es un pensador alemán ustedes se imaginen esto un país o una sociedad como la nuestra corrijo una sociedad como la nuestra ubicada con otras sociedades geográficamente en una parte alejada de donde venían esas primeras ideas le sumamos lo que todavía a nosotros nos cuesta romper que está ligado al argumento de autoridad y que no nos permite pensar críticamente al colonialismo que es el colonialismo el colonialismo es la creencia de que todo aquello que está más allá de nuestros límites que viene de afuera es lo mejor es lo que hay que copiar es lo que hay que repetir nosotros acá se ve claramente si problematizamos todo el pensamiento sobre todo el pensamiento jurídico y pensamiento político acá vemos claramente un gran escollo para salir de las problemáticas que nos afectan a sociedades como la nuestra que es esta recaída en el colonialismo suponer que lo que viene de afuera como en el ejemplo Kendelsen alemán si es alemán deben tener la verdad cuánto tiempo cuánto nos costó romper con un predominio o una admiración por lo foráneo políticamente hablando esto pasó en el 1810 y todavía cuánto nos cuesta romper más allá de que rompimos políticamente o territorialmente con lo foráneo todavía no hemos roto ese colonialismo todavía seguimos pensando creyendo que lo que viene de afuera el pensamiento que viene de afuera es un pensamiento completamente elaborado que solamente hay que acatar seguimos envidiando afuera y seguimos suponiendo hasta hasta de manera patética no encuentro otro adjetivo hasta de manera patética que por ejemplo en el caso de Kelsen hoy alguien podría decir hay que seguir considerando como único y verdadero lo que sostiene Kelsen porque Kelsen forma parte de una raza superior y esta raza superior es la alemana en esto que no sé muchas veces cómo presentarlo y se escucha yo diría que las adjetivaciones son son varias desde algo cómico patético tragicómico a algo algo que está ocultando un problema bastante grave este problema grave es que no nos podemos acercar al pensamiento reflexivo seguimos navegando como decía Freire en un pensamiento ingenuo y el pensamiento ingenuo es precisamente aquel que se conforma como dice Araujo o suma la pereza mental la comodidad como dice Nino el argumento de autoridad todo esto de esto no podemos escapar no escapa nadie lo que sí se puede hacer es trabajar sobre ello aún cuando resulte muy difícil por qué resultaría difícil y es también muy difícil hacerlo en ámbitos de pensamiento si bien hoy los ámbitos de pensamiento se han abierto en diferentes disciplinas de una manera diferente al siglo pasado hay como una especie de línea de directriz que tiene que ver con los conocimientos la investigación los autores que se trabajan y se investigan y que la mayoría de los casos esto se está modificando un poco en el ámbito de sociales de ciencias sociales sigue apegado o atado o ligado al pensamiento del primer mundo no me refiero al primer mundo me refiero a Europa a Estados Unidos y la influencia que estos centros de información y conocimiento ejercen sobre las islas que constituimos y seguimos constituyendo de alguna manera los países periféricos también es muy difícil luchar contra la bibliografía que hay que seguir que es europea contra las líneas de pensamiento que hay que seguir que son los cánones que imponen las primeras potencias mundiales Estados Unidos sobre todo esto se ve en el pensamiento económico enorme influencia que tuvo el pensamiento económico en sociedades como la nuestra a partir del comienzo del liberalismo y el neoliberalismo obstáculos formidables para pensar críticamente pero no es tan difícil tampoco el concepto de filosofía yo recuerdo una definición ahora les voy a suministrar un concepto de definición tampoco es importante no nos manejamos la idea no es que aprendan definiciones o conceptualizaciones sino como llegamos a esta pero hay una de las muchas definiciones que leí sobre filosofía una que siempre me resultó muy atractiva que es la de un filósofo holandés que se llama Willy Lulpe nosotros tenemos dentro de la o tuvimos en su momento dentro de la bibliografía general a este autor es un pensador que forma parte de una corriente que se denomina una corriente existencialista muy ligada a nuestra perspectiva que es la perspectiva del diálogo y que tiene que ver con la existencia humana y que dice Lulpe Lulpe dice me gusta la sencillez del ideal dice la filosofía no sería más que una reflexión o reflexionar sobre la experiencia vivida él nos está diciendo todos los seres humanos hacemos filosofía aunque no nos demos cuenta podemos hacer filosofía aunque no nos demos cuenta porque no es otra cosa que reflexionar sobre lo que hacemos sobre lo que sentimos sobre lo que pensamos sobre lo que vivimos esto lo dice Lulpe es reflexionar claro reflexionar es algo más que pensar reflexionar etimológicamente reflexión que viene de espejo de especulo sería como ponernos a distancia de algo ¿qué significa reflexionar? reflexionar es ponernos a distancia de aquello que estamos haciendo por lo tanto no está ligado a la espontaneidad un pensamiento reflexivo no es un pensamiento que aparece de la nada en el movimiento en la acción es un pensamiento que se toma una pausa ¿en qué consiste la pausa? tomar distancia de aquello que estamos haciendo es muy difícil no imposible pensar o reflexionar sobre la marcha el apuro la precipitación no se lleva muy bien con el pensamiento crítico reflexivo por eso tomando una idea que marcó que trajo Marina que me parece muy interesante también sobre la que hay que problematizar es que ese exceso de información que constantemente tenemos es un exceso de información adrede que no nos permite procesar la información la velocidad el cambio constante de óptica la repetición hasta el cansancio de algo sin solución de continuidad todo esto le convierte le torna imposible a nuestro cerebro que tiene que pensar tomar distancia que podamos procesar adecuadamente la repetición de imágenes sonidos machacantes que se repite constantemente todo esto nos pone en un aprieto al momento de poder pensar y reflexionar pero no es un accidente no es un accidente ni es una coincidencia ni es una casualidad es algo que está hecho adrede para evitar que podamos tomar distancia de lo que ocurre por eso les decía aquí lo repito lo reitero me parece importante veamos despojémonos de lo altisonante que puede ser la palabra filosofía filosofía de la ciencia filosofía del derecho para pensar que es algo que tiene que ver con nuestro propio métier tenemos que prepararnos para desarrollar aquella potencia o aquella capacidad que muchas veces permanece apagada durante casi toda nuestra vida que es pensar si quieren saquemos el nombre filosofal si nos parece que queda muy grande por resultado de una enseñanza escolar lo que se llama enseñanza escolar de la filosofía veámoslo desde el ámbito del pensar del reflexionar tomar distancia de aquello que hacemos o que vivimos o que realizamos dos 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 palabras sobre lo que es nuestra perspectiva porque nosotros hablamos de ciencia y filosofía nuestra perspectiva nuestra manera de pensar la realidad se denomina perspectiva dialogal perspectiva o filosofía del diálogo o pensamiento dialógico después veremos en qué consiste un poquito más adelante este pensamiento dialógico todo pensamiento se apoya en determinados ejes por eso hay tantos pensamientos o filosofías en la historia de la humanidad no exagero como personas pero más o menos todo va a depender del eje el acento donde se ponga el acento para pensar la realidad ¿qué haríamos nosotros? nosotros seríamos intentamos ser una perspectiva un pensar que toma distancia de la realidad que reflexiona sobre la misma y cuyo eje es el ser humano y la presencia de los otros esta sería como una conceptualización sencilla de lo que pretende ser nuestro recorrido nuestro paso sobre el derecho desde esta perspectiva del diálogo hay muchas perspectivas hay muchas lecturas de la realidad nos resulta imposible explicarlas a todas porque además no podemos conocer todas y además porque la que de la que somos tributarios y conocemos siempre se cuenta con un poco más de ganas lo que a uno le gusta lo que uno trabaja lo que uno piensa de lo que uno se convence que sería estar convencido problematicemos el término convencido implica como vencer vencer con otro vencer algo y que estaríamos venciendo al estar convencidos estaríamos venciendo a una idea o a un concepto que no es reflexionado que lo recibimos por tradición fíjense uno hoy también lo enumeraba Marina cuando cuando contaba lo de filosofía muchas de las ideas o muchas de las creencias o la mayoría de ideas o de creencias y esto también es un problema para el pensamiento genuino es que los hemos recibido desde nuestro ámbito de influencia pero no solo lo hemos recibido muchas veces sin darnos cuenta sino que no 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 tenemos ni siquiera el tiempo la oportunidad de revisar críticamente aquello que recibimos diría que hace como en un proceso de ósmosis nos vamos cargando nos vamos cargando de sentidos de puntos de vista de imágenes de significados y no nos da el tiempo para cribarlos para someterlos diría Descartes a la duda esto a que nos lleva la conclusión sería en algún momento de nuestra vida estamos inundados tenemos muchísimas creencias o certezas las cuales la mayoría de las veces no hemos analizado la mayoría de las veces no hemos entendido ni hemos llegado a ella por argumentación sino que simplemente las hemos recibido y en la gran mayoría de los casos sin darnos cuenta incluso muchas veces sin saber la cantidad de certezas o supuestas certezas que tenemos Coyne que es un autor que hoy mencionamos que es parte de la bibliografía de consulta dice algo de manera algo que puede resultar tranquilizante o tranquilizador él dice cuidado los seres humanos no podemos revisar todas esas creencias que en algún momento incorporamos sin saberlo sin tamizar él dice algo tranquilizante no podemos revisar todo pero también dice algo que implica un desafío él dice no obstante no obstante algunas de ellas deberían ser revisadas y en este entre estas algunas y no podemos revisar todas me parece que nosotros pivoteamos como sociedad porque tal vez ni siquiera revisimos algunas de estas creencias por lo tanto la idea de que sea verdadera no es más que el reflejo de algo que hemos recibido de esta forma y es la única manera que tenemos de conocer técnicamente esto se llama estructuras conceptuales o de una manera más sencilla anteojos conceptuales con los que nosotros miramos la realidad cada uno de nosotros tiene por su contacto con el mundo y en el ámbito en que he estado ciertos marcos categoriales o anteojos con los que ve la realidad que muchas veces de manera equivocada suponemos que son lentes que los demás también tienen y a partir de los cuales también deberían ver lo que nosotros vemos pero la realidad indica que los marcos conceptuales que nosotros tenemos que muchas veces conocemos no son los mismos que otros tienen son diferentes y distintos y acá ya empieza o se puede presentar o se va a presentar un gran problema que puede llevar al conflicto no lo voy a analizar acá pero esto también tiene que ser problematizado marcas categoriales con los cuales miramos la realidad suponiendo que la realidad tiene que ser mirada de esta manera y ahí también incurrimos o ingresamos o nos metemos en el error de ahí se constituyen los grandes paradigmas hay el otro día estaba viendo un título estaba mirando un título que me resultaba fascinante extraño después difícil y lo 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 problematicé dije ¿qué es esto de la frase me me resultó extraña ¿qué es esto de metafísica y esoterismo? ley esa expresión metafísica y esoterismo ¿qué es la metafísica? la metafísica es una disciplina filosófica ya conocida por Aristóteles y la expresión misma revela el significado de de esta idea meta meta quiere decir por arriba por encima de lo físico lo metafísico y así se estudia cuando se estudia curricularmente en filosofía lo metafísico sería aquello que está que forma parte de la realidad pero que está más allá de lo físico como decía Marina lo físico sería lo objetivable lo objetivo lo empíricamente comprobable empíricamente comprobable y significa empíricamente verificable ¿y qué significa verificar? verificar está ligado a percibir percibir tiene que ver con el uso de los sentidos tengo esta lapicera percibo esta lapicera ustedes también están percibiendo esta lapicera ¿cómo la perciben? a través de sus sentidos en este caso a partir del sentido de la vista pero percibir no es lo mismo que inteligir es una palabra inteligir que refiere a otra realidad inteligir viene de inteligible debe venir el derivar inteligente viene deriva de intelectus inter lectus interés profundo y lectus es leer por eso inteligente sería aquel no que memoriza no que se desenvuelve adecuadamente o pragmáticamente o prácticamente no sería el vivo ¿no? nosotros confundimos a veces lamentablemente confundimos al inteligente con el vivo aunque no pensemos en inteligente no tiene nada que ver con la viveza es más en la mayoría de los casos el vivo no tiene una sola pizca de inteligente inteligente implica leer en profundidad aquel que es capaz de leer en profundidad y leer en profundidad sería ir más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran nos permiten percibir ¿podríamos ir más allá? ¿deberíamos ir más allá de aquello de lo que nuestros sentidos nos muestran? prestemos atención a esto el paradigma de la ciencia el paradigma de la ciencia moderna de la ciencia y la técnica tecnológica que es el que nosotros conocemos generacionalmente y es el que eclosiona en la modernidad es el que nos dice que real es exclusivamente o únicamente aquello que se percibe a través de los sentidos y que por supuesto puede corroborarse empíricamente hablando es decir es verificable ¿cómo lo verifico? por ejemplo a partir de la experimentación las ciencias las leyes de la física las leyes de la causalidad que tienen que ver con la ciencia nos dicen que es real aquello que puede ser demostrado puede ser dimensionado puede ser tocado puede ser visto poniendo un juego en nuestro sentido pero prestemos atención a la conclusión de la ciencia del paradigma de la ciencia tecnológica nos dice esto es lo único que puede considerarse real y no podemos ir más allá de esto todos los autores a un pequeño excursos todos los autores que trabajan sobre el derecho que son hijos de la modernidad y como Kelsen se consideran científicos del derecho tienen una idea de la ciencia acotada y limitada y imprecisa como esta que yo les acabo de decir pero además hay otra cosa si solo accedo a la realidad a partir de lo que mis sentidos me muestran no puedo pensar o imaginar que haya algo que sea real que esté más allá de lo físico de lo empírico por eso muchos dicen intentar pensar en el campo del derecho que haya algo más allá que lo que el derecho muestra por ejemplo un hecho social que implica la elaboración entre muchas personas de una regla que luego se convierte en una ley y esto se llama derecho positivo ir más allá de esto resultaría entrar en el terreno de lo metafísico y además de lo esotérico porque qué significa esotérico según el diccionario de la regla académica española esotérico es algo impenetrable a la mente algo oculto y algo que queda reservado a pocas mentalidades ahora yo diría lo que está oculto a la mente en realidad no es que esté oculto a la mente está oculto a los sentidos quién dijo que la mente sólo es capaz de entender y de conocer aquello que le muestran los sentidos claro si la mente fuera sólo esto entonces esa idea sería cierta y pensar un derecho más allá del derecho positivo vigente sería incurrir en una especie de metafísica esotérica pero no están en lo cierto y lo que yo estoy diciendo y lo que estamos diciendo ahora no implica desconocer la importancia de la ciencia del paradigma científico sino simplemente marcar algo muy muy clave que es lo siguiente están en lo cierto pero además hay otra lógica del conocimiento que excede el paradigma de las ciencias modernas lo excede ¿por qué? porque la riqueza del objeto aquello que conocemos es mucho más importante que por ejemplo una piedra ¿qué es una piedra? una piedra es un pedazo de materia sobre la piedra que es un pedazo de materia dicen cosas muy interesantes la física la química la matemática las ciencias duras las consideradas ciencias por antonomasia luego apareceron tardíamente o demoradamente las ciencias sociales que hoy a las cuales todavía hoy les cuesta alcanzar ese estatus de ciencia pero que es un objeto si se quiere hasta de de poco valor o de poco rango ¿y cómo llegaríamos a detectar algo que está más allá de los sentidos? yo simplemente voy a en esta primera clase explicar cómo pero tendría que ir o iremos con más profundidad un poco más adelante yo diría que aquello que puede percibirse más allá de lo que los sentidos muestran es precisamente lo que los seres humanos llamamos y tenemos como capacidad condición o posibilidad que es la intuición la intuición es lo que nos permite ver a los seres humanos ver entrecomillado más allá de lo que podemos ver a partir de la vista o de los sentidos dicho sea de paso dicho sea de paso más allá del enorme valor que la ciencia moderna le otorgó a lo sensorial fíjense empíricamente verificable pone todo el acento en la vista y en el tacto si se quiere como criterios para conocer decir algo que decían que se decía antes de la modernidad y que hoy se sigue diciendo los sentidos pueden engañar los sentidos engañan ya lo decía Platón los sentidos fiarnos a los sentidos exclusivamente cuando digo sentidos estoy refiriendo vista tacto olfato gusto rendirnos a la tiranía de los sentidos entendiendo que solo lo que puede verse tocarse medirse verificarse pesarse es real nos deja nos aleja bastante la realidad va a ser la intuición otra capacidad humana no siempre tenida en cuenta denostada y rechazada en la modernidad lo que nos va a permitir tener acceso a realidades más complejas dentro de esas realidades más complejas estamos nosotros somos los seres personales y dentro de esa realidad más compleja como seres personales va a encontrar su asiento el derecho tomemos este ejemplo tomamos este ejemplo a ver si le sirve quiero conocer a alguien bien no lo conoces mirá imaginemos no esto es lo que tengo a mano mirá querés conocerlo acá tenés una foto como si esto fuera una foto ¿a quién querés conocer? quiero conocer a alguien que va a venir bueno tenés una foto miramos la foto miramos detenidamente la foto bien perfecto alguien podría pensar que mirar una foto implica que yo ya conozco a esa persona que hasta el momento no he tenido el gusto de ver en principio parecería que la respuesta fuera sencilla diríamos no sin embargo yo no creo que esa sea la respuesta que en lo más profundo de nuestra interioridad le demos y que después obremos de conformidad esta pregunta tenemos la foto y lo primero que le prestamos atención es en los rasgos en la postura en la manera de vestirse en el lugar acá tiene nacimiento el prejuicio esto es lo que nos va a llevar a suponer que la conocemos a pesar de lo que solo tenemos como referencia hacia una foto ah se me ocurre juguemos no pensemos con esto ah pero el color de piel no es el mío ah pero fijate la ropa que tiene no tiene nada que ver con la ropa que nosotros tenemos y fijate el lugar digo fijate coloquialmente esto podría estar pensándolo uno y no transmitiéndose el otro fijate el lugar que construcciones precarias ¿dónde será esto? hasta parece abandonado y todo esto va conformando un prejuicio que es el resultado de la simple visión del otro como tal Negri decía Negri decía hablando de la tecnología y de los problemas que la tecnología suministraba que muchas veces lo que nosotros teníamos de los otros y los demás era una simple foto pero esta simple foto se podía convertir o no dejaba de ser un error pero también podía convertirse en una excusa ¿en qué se convertiría o cuándo se convertiría en una excusa cuando por ejemplo miráramos esa foto y si inventando en el ejemplo a mí me dijeron que personas como esta están en un barco hay como 25.000 personas de estas que están en un barco que han recorrido miles y miles kilómetros del mar que son extranjeros y alguien dice que van a o pretenden huyendo de algún problema en su país natal instalarse en el territorio argentino lo cual que para muchos sería una catástrofe no tenemos nada ¿por qué no tenemos nada? agrego otra idea lo que nosotros podemos en esto tenía razón Platón lo que nosotros podemos percibir o percibimos de la realidad es la realidad que se presenta de manera fenoménica vemos algo que en realidad no agota el verdadero ser de aquello que se nos presenta los griegos dirían vemos el fenómeno diríamos hoy esa apariencia una foto alguien que veo personalmente un rato es esa apariencia pero no muestra nada lo que es realmente su ser personal y esto yo no lo puedo conocer simplemente con el sentido de la vista pero no tengo nada entonces incluso hasta puedo equivocarme completamente en la realidad del otro y esto puede pasarnos a nosotros mismos respecto de nosotros mismos concretamente una cosa es la apariencia lo que vemos y otra cosa es la realidad profunda de aquello que vemos que no se muestra por el simple hecho de verla esto es lo que los seres humanos podemos percibir a través de la intuición corriendo los griegos decían cómo llegamos a la verdad y la verdad de algo y corriendo los velos que eso tiene para los griegos toda realidad estaba como velada hoy pienso que tienen razón nosotros estamos cubiertos de velos para llegar a lo más profundo de cada una de nuestras realidades hay que ir corriendo los velos de esa manera podemos llegar a aquello que solo en principio solo se nos muestra como apariencia y hagamos un pequeñísimo ejercicio muy sencillo pensemos en pensemos en el derecho pensemos en la ley no sería no sería posible pensar es una pregunta no sería posible pensar a la ley que muchas veces se muestra como sinónimo del derecho como un fenómeno como la apariencia de algo que está por detrás y que es más profundo cuando nos daban la definición cosa que no pude hacer porque por supuesto no me enseñaron ni me la problematizaron simplemente me exigieron que tenía que repetirla cuando yo escuchaba la definición del derecho como un conjunto en armas que emanan de autoridad competente diría ¿no será esto una simple apariencia que oculta algo por detrás y que no muestra algo por detrás pero si lo que se muestra o aparenta ser derecho conjunto de normas que emanan de autoridad competente oculte o soporte o sea soportado por una realidad más profunda que no puedo ver porque lo que yo veía y me transmitieron era esa simple definición ¿no será una apariencia? pero si fuera una apariencia habrá que demostrarlo a lo largo del curso habrá que pensarlo si fuera una apariencia esto implica que entonces tal vez eso no sea derecho si si habláramos con Héctor en discusiones con Héctor en el texto mismo Héctor decía sí es cierto muchas veces le ponemos nombres a las cosas pero que en realidad no se corresponden con lo que las cosas son en sí mismo es muy fácil ponerle el término derecho algo es muy fácil ponerle el término ley algo lo difícil es ver si ese término que le pusimos algo derecho ley se corresponde con la verdadera esencia de aquello que queremos denominar ¿no? algo decíamos el lunes para pensar críticamente es muy fácil llamar a las cosas libres o justas ahora ¿no les estaremos poniendo libre algo que no tiene nada que ver con la libertad o justo algo que no tiene nada que ver con la libertad? bueno habrá que problematizarlo no me tengo que quedar con que justo o libre es algo que alguien me dice que es justo y libre ¿no? hay que problematizarlo tal vez no tenga nada que ver con el significado más profundo de esas palabras y esto es lo que ocurre con el derecho redondeando un poco mi razonamiento y tal vez sí te escucho esto me lleva a pensar por ejemplo cuando uno habla de justo libre que hace no sé mil años atrás pensar que abolir la esclavitud era una aberración y hoy en día ser un esclavo es una aberración ahí creo que por ahí se discute un poco se discutió en su momento el sentido realmente del derecho ¿era era justo tener una persona en esclavitud? se me ocurre ahora sí sí tal vez lo que varió no sea el significado de lo justo y lo injusto sino que esto después lo vamos a sostener pero con mucho más detalle lo que el problema es que ahí entra en discusión si lo que varió fue el significado de lo justo o si lo que varió fue la percepción ahí se abren las aguas y esto se sigue discutiendo ¿qué fue lo que varió? algunos dicen ¿varió el significado de lo justo? esto es lo que se conoce después lo vamos a estudiar si quieren con más detalle esto es lo que se suele llamar relativismo algunos dicen lo que pasa es que varía el significado de lo justo entonces estás en una postura podríamos llamar relativista otros te dicen no no varió el significado de lo justo lo que varió es la percepción de lo que entendíamos por justo nosotros estamos más de acuerdo con la segunda que con la primera pero es una discusión que se da muy muy profunda en el derecho y también fíjate o fíjense también acá aparece la idea la idea de forma y contenido ¿no? o contenido y forma también podríamos jugar para pensar el derecho con estas con estos dos dos términos ¿qué es el derecho? contenido o forma o ambos y si son ambos ¿cuál es la relación? si fuera forma entonces no importaría el contenido al estilo que el seniano si fuera contenido entonces no importaría la forma al estilo de los antiguos pensadores y un naturalista luego humanistas y pensadores dialógicos pero retomo entonces lo que estaba diciendo porque tal vez algunos ya se ha dado cuenta a qué estaba apuntando cuando hago este comentario cuando hice este comentario de filosofía problematizar realidad metafísica y esotérica y de todas maneras por supuesto siendo consecuentes siempre es interesante escuchar y pensar perspectivas aunque sean diametralmente opuestas a las que uno sostiene a esto también hay que acostumbrarse es el título de una conferencia que de un conferenciante está en el portal de la página web de la universidad no sé si algunos lo habrán leído de derecho de un de un pensador todavía vivo García Amado Antonio que si habría que enrolarlo en un punto de vista puntual sería un positivista duro al estilo que el señal y García Amado tiene unas muy interesantes charlas o confrontaciones con otro autor con otro filósofo también vivo a Tienza al que se le dio un honoris causa le va a dar un honoris causa a la Universidad Nacional de la Plata Manuel Atienza que está a las antípodas del pensamiento positivista la conferencia por supuesto de un positivista crudo como García Amado valiosísimo es el derecho o la consideración del derecho él habla de justmoralismo y la metafísica y el esoterismo claramente lo que nos está queriendo decir es que pensar al derecho más allá de lo que sea su expresión o su manifestación de manera o en leyes escritas nos llevaría a un callejón sin salida porque metafísica se lo entiende como algo que está más allá de lo físico y para un positivista muy imbuido de la mentalidad moderna aquello que está más allá de lo físico no tiene realidad diría Kelsen es un absurdo sería estar en una entrar en una lectura animista y esotérico en el sentido real de la expresión es aquello que es inescrutable por la mente lo que va a exponer García Amado de una manera técnica elegante profunda aunque creo errónea es que entender al derecho como y un moralismo es decir entender al derecho como cargado de moralidad es un equívoco por eso tomé tomé esa expresión y volviendo en mi argumentación al paradigma de la ciencia moderna es acá donde se presenta el problema por eso hoy decíamos la ciencia describe los hechos ¿está bien que describa los hechos? sí está formateada para describir los hechos pero más allá de lo fáctico más allá de los hechos más allá de la apariencia más allá del fenómeno hay una realidad más profunda que es la que le da soporte a estos hechos a estos factos sin lo cual no tendrían razón de ser pero a la que la ciencia no puede llegar como decía hoy como contaba Marina por eso aparece la filosofía la filosofía es la que tiene que interpretar pero interpretar implica ir más allá de lo que vemos para escrutar lo que no se ve pero se intuye se ve con los ojos de la intuición diría un filósofo argentino Lariguet aquello que podemos ver con los ojos no de la vista sino con los ojos de la intuición en esto o a partir de esto también va a girar todo todo el curso hay que intentar romper esos moldes estamos muy formateados con los moldes de la ciencia moderna con aquella idea que solo es real aquello que se puede ver y tocar esto coarta la imaginación atenta contra la expresión contra la literatura contra la imaginación en el sentido más profundo de la palabra y además nos priva de algo muy importante que les voy a dejar marcado y que va a aparecer en las clases en clases posteriores y rompe la ciencia se hace dueña del escenario en la modernidad pero también en el control de daños deja graves averías que hasta hoy todavía no hemos solucionado y que todavía sufrimos este paradigma científico destierra como rasgo o tapa o esconde una faceta fundamental también en el ser humano aparte de la racionalidad que es la emocionalidad hoy sufrimos este divorcio esta negación de lo emocional que fue el resultado del predominio del paradigma científico tecnológico que aparece en la modernidad desechar lo emocional porque lo emocional va a estar ellos lo van a ligar a lo irracional por eso lo esotérico y la metafísica tiene que ver con lo irracional decía Kelsen para qué le vamos a para qué le vamos a prestar atención algo que es irracional por irracional algo que no puede demostrarse no puede verificarse de manera exacta él llamaba una emoción irracional a la justicia estamos también muy lastrados y en las facultades de derecho de manera dominante se aprendió esto en un minuto más y cierro en las facultades de derecho se aprendió esto la justicia en un segundo plano casi no se ve casi no se estudia siguiendo las consignas del paradigma científico-tecnológico que en el derecho tuvo como líder absoluto indiscutido dominante y avasallante a Kelsen que no ha perdido todavía vigencia es posible detectar muchos muchos destellos de este pensamiento en este autor en la forma de enseñar el derecho y en los materiales o bibliografía que se usan para explicar el derecho todo esto tiene que ser problematizado y cuestionado de una manera crítica bien con esto completo hago o hice algunos apuntes o punteos sobre lo que contamos ciencia y filosofía tenemos que acostumbrarnos a problematizar problematizar todo aquello que percibimos que se nos presenta y problematizar implica poner empezar a poner en juego en funcionamiento nuestro sentido crítico cerramos entonces la clase de hoy en la clase de la clase de la clase de Gracias.